América Remar, Remar Mar con milagroso, vuela sobre el mar Ya es que un día hermoso, viva el mundo en paz El barco del amor ya se terminó, pronto zarpará Mil puertos tocará y al surcar el mar Llevará ilusión a la humanidad Sé que lo esperarás con el mismo amor Que lo veo zarpar Mar con milagroso, vuela sobre el mar Ya es que un día hermoso, viva el mundo en paz Mar con milagroso, vuela sobre el mar Ya es que un día hermoso, viva el mundo en paz El barco del amor va a buscarte a ti en cualquier país Te lleva vino y pan, ese mismo pan que yo desde aquí quiero compartir Porque entre tú y yo solo debe haber amor Mar con milagroso, vuela sobre el mar Ya es que un día hermoso, viva el mundo en paz Mar con milagroso, viva el mundo en paz El barco del amor, viva el mundo en paz El barco del amor su bandera hizo y a los vientos va Pregona que tú y yo somos ante Dios y en el corazón igual por igual Mar con milagroso, viva el mundo en paz El barco del amor, una paz mejor Sé que logrará El barco del amor, una paz mejor Sé que logrará Lema, 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 América El barco del amor, un gran mar ¡Suscríbete al canal!